Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya está aquí don Rigoberto Navarro Él es arqueólogo de la Universidad de Sarbón Pues nos viene a hablar sobre una conferencia Pues que se va a llevar a cabo de arqueología El Momo Tombo y Momo Tombito Pues buenos días, coméntenos un poco Pues esta importante conferencia que ustedes van a llevar a cabo Buenos días, darles buenos días al público Sí, estoy aquí de parte del Instituto de Cultura Hispánica Para invitar a la conferencia arqueología del volcán Momo Tombo Momo Tombito y la isla Rosa La isla Rosa es una isla chiquita que está ahí cerca de la isla Momo Tombito Así que eso va a ser el día viernes 18 En el Instituto de Cultura Hispánica Que está en las colinas, en Managua Cerca de la Embajada de España Esta es una conferencia que se hace en el marco de la celebración de los 20 años De que León Viejo fue incluido como patrimonio cultural de la humanidad Y como el volcán Momo Tombo está en el entorno de León Viejo Entonces, y también esta investigación que se hizo hace algunos años Se hizo con el objetivo de ampliar el conocimiento cultural del entorno de León Viejo Para que los visitantes conozcan más información de sus espacios Y también tengan la oportunidad de visitar otras cosas cuando van a visitar las ruinas Ahora, coméntenos un poco a partir de qué hora Pues si está abierto al público en general A la participación para ir a adquirir estos importantes conocimientos Esta es una acusación muy interesante Porque aborda aspectos de arqueología, de historia, de etnología En relación con el territorio Y la hora es las 5 de la tarde En el Instituto de Cultura Hispánica El viernes 18 Todo es abierto al público No hay ningún problema Cualquiera puede llegar Yo aconsejo que lleguen temprano Porque la capacidad es para 80 personas Entonces, ahí está el límite Pero si no, no hay problema En que todo el mundo puede llegar Puede participar Puede hacer preguntas Y tener información Sobre este interesante territorio Porque desde la época del hermano Ilteberto María Que publicó su libro Estas piedras hablan Esta zona del Pacífico de Nicaragua Y especialmente ese lado No tenía ninguna información Sobre sitios arqueológicos Y sitios con arte rupestre Sitios con montículos Con esculturas De todo eso Vamos a estar dando información Y posteriormente Pues espero que eso Se pueda convertir En una publicación Y sobre todo Para aquellos que les gusta El turismo cultural Exactamente Eso es excelente Que usted mencione eso Darlin Porque este proyecto Se hizo con la intención De proveer elementos culturales Que fortalezcan ese vínculo Con el turismo Y mejoren pues la calidad de vida De los pobladores Y los turistas Tengan otras alternativas A ver Esto ha ido creciendo Digamos aquí en el país El turismo cultural Pues ya es una opción Más diferente A la playa Digamos El turismo rural Y sobre todo Y sobre todo pues el león Que se ofrece Sobre todo pues esta Información Lo que pueden conocer Digamos No solo los turistas Internacionales Hasta el propio turista Nacional Pues puede conocer Un poco más Sobre esta historia Sobre la arqueología Sí Sería bueno Que estos sitios Que ahora están Algunos de ellos En el monte Como decimos En el bosque Todavía no tienen Acondicionamiento Para ser visitado Entonces Por el momento Pueden ser visitados Pero por gente joven Exploradora Bien equipados Pero sería conveniente Que en el futuro Se hagan también Algunos acondicionamientos Senderos Gras Accesos Para la seguridad Del visitante Y también Para la seguridad Del sitio Porque a veces Llegan Algunos Con actos vandálicos Que pueden dañar Algunas piedras dibujadas O hacer alteraciones En algunos bienes patrimoniales Pues todo eso Hay que Hay que organizarlo Con calma Pero lo importante Es que Está esa opción Cultural Y está Ya tenemos La investigación Que esa parte importante ¿Verdad? Porque lo que no se conoce No se puede promover No se puede cuidar Ahora Está disponible Y es posible Pues visitarlo En ese entorno De León Viejo ¿Nicaragua tiene Bastante riquezas Arqueológicas Históricas? Uh, tenemos Muchísimos sitios Arqueológicos Y muchos por descubrir También Este Y León Viejo Fue el primero Que ha sido declarado En la lista De patrimonio Cultural De la humanidad Entonces Hay que irle Hay que ir Fortaleciendo El entorno Para que Los visitantes Tengan otras opciones No solo Como dicen algunos Ver las ruinas Sino Ver también Esa conexión Con las civilizaciones Pasadas Porque León Viejo No es solo Las estructuras Que se pueden ver Sino los museos Que tienen La información indígena Que está ahí Que está debajo De la ciudad No solamente Fue una ciudad Colonial Sino que también Fue un Todo ese territorio Fue ocupado Por los indígenas Durante mucho tiempo Atrás Y uno Y uno De los sitios Que vamos A presentar Es un sitio Donde hay piedras Grabadas Que estuvieron Enterrados Y con el Mich Se movió La arena La tierra Y aparecieron Una serie De piedras Que parece Que se acababan De hacer Porque están Bien conservadas Pero son Muy antiguas Y algunas De ellas Tienen mensajes Muy interesantes Ahora Estos tipos Digamos De conferencias Vienen a ayudar Bastante A la persona Pues para que Se interese Por la cultura Aún más De la cultura Nicaragüense Yo creo Que Este tipo De conferencias Además De fortalecer La educación Fortalece La economía En cuanto Al turismo Y también Fortalece A nivel General La identidad Cultural Porque en la medida En que conocemos Nuestras raíces En esa medida Fortalecemos Nuestro orgullo De ser Nicaragüenses Y nos damos cuenta Que tenemos Una cultura Basta Y formidable Que no tiene que Envidiarle En muchas cosas A otras partes Del mundo Ahora Esta es la primera Vez que ustedes Realizan Este tipo De conferencias O esta información O ustedes Ya han tenido Experiencia Anteriormente Bueno Yo tengo 40 años En unos meses Voy a cumplir 40 años De servicio En arqueología Y he hecho Muchas investigaciones Y he tenido Muchos trabajos Muchos proyectos Entre ellos Yo fui Director De las ruinas De León Viejo Y me tocó Preparar La documentación Para que Era aceptada En la UNESCO Entonces Yo hago conferencias Varias veces al año Hicimos Y mismo En el Instituto De Historia Celebramos Los 100 años De un arqueólogo Alemán Que se llama Wolfgang Haberler Hace unos meses Y siempre estamos El Instituto De Cultura Hispánica Apoya Esta iniciativa De generar Conocimiento Promover La información Y agradezco A ustedes Que permiten Que eso se difunda Y también Al Instituto Hispánica Que nos presta Su espacio Para difundir La cultura ¿Qué otro tipo De riquezas Arqueológicas Digamos Se destacan Aquí en el país Y que la población Pues Tal vez la conoce Otras tal vez Desconocen De esta Información Tal vez nos comenta Un poquito más Para que Pues se motiven A hacer este turismo Cultural Ahorita Pues que también Ya viene fin de año En vacaciones Bueno Hay territorios Riquísimos Por ejemplo Cerca de Granada Tenemos la isla Zapatera Que fue declarada Parque Nacional Hace unos 40 años Y tiene un potencial Cultural enorme Porque de ahí Salieron Este Unas 100 esculturas Parte de ellas Están en el Convento San Francisco Son esculturas grandes Como este árbol De Navidad De alto Que está aquí Entonces Visitar la isla Zapatera En el sitio Son Zapote Hay réplicas Y ya están Los montículos Antiguos Ese es un lugar Muy interesante Y los museos Pues hay más de 60 museos En Nicaragua Que tienen Representación De los elementos Culturales Arqueológicos Y coloniales Y diferentes momentos De la historia De Nicaragua Que vale la pena Conocer Cada región Tiene sus museos El de Chontales Es un museo Muy lindo Hay museos En cada departamento Y muchas veces En cada municipio Entonces Este Y el museo nacional Es incluso Está abierto Los sábados Y los domingos Entonces Es cuestión De buscarlo Yo estoy a la orden Si alguien quiere Que lo guíe Si está en un departamento En un municipio O quiere información Con mucho gusto Puede buscarme en Facebook Como Rigoberto Navarro Yo le colaboro Con darle información Si quiere visitar Algún sitio en particular O alguna región En particular La mayoría Digamos De Este tipo De arqueología Que El turismo Lo practica Aún más El nicaragüense O se puede apreciar Más Digamos El turista extranjero Que quiere conocer Más De la historia De Nicaragua ¿Se aprecia aún más En todos estos Tipos de actividades? Yo creo Que los nacionales Aprecian muchísimo Su cultura ancestral Y los extranjeros Cuando vienen Ya han leído bastante Sobre el territorio nacional Y entonces Saben que Que es bueno ir a buscar Que es bueno ampliar Que es bueno ir a ver Directamente Porque lo vieron en un libro A propósito Este Cosas interesantes De Nicaragua Son como decía Las grandes esculturas Y yo Mi última No mi último Sino mi más reciente obra Habla sobre las grandes esculturas De Nicaragua Y se llama Dioses perdidos Y encontrados Ese es un elemento Que tanto los turistas Nacionales Como los extranjeros Pues tienen opción Para conocer Y ampliar Información al respecto También le recuerda A los televidentes Para los que pues Les gusta Este tipo de historia Digamos A partir de que horas Y cuando Pueden llegar A esta conferencia Arqueológica Del Momotombo Y Momotombito Bueno Les recuerdo Que todos están invitados Para este día Viernes 18 De noviembre En el Instituto De Cultura Hispánica A las 5 de la tarde Todos son bienvenidos La entrada es gratuita Y siempre hay que tener Cuidado con las Protecciones normales De mascarilla Y esas cosas Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos nuevamente A una pausa comercial Muchas gracias Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 .com .ni . ¡Gracias!